¡Bienvenido a la venganza de los Electroalces Pop! En primer lugar este episodio tiene un salto de tiempo, han pasado 6 años desde el último capítulo y en total podemos decir que han pasado 21 años a lo largo de toda esta temporada, y serían 30 si contamos a partir del prólogo y el inicio del gobierno del rey Viserys. El episodio nos revela que la serpiente marina fue herida en combate porque se están enfrentando de nuevo a la triarquía en los peldaños de piedra, conflicto que parece que nunca acaba. Y seguimos con el episodio y podemos ver en un momento que Daemon toma los huevos del nido de Cyrax, y menciona que son 3 nuevos huevos, y para la batalla que se aproxima, con la diferencia de la cantidad de dragones que posee cada bando, será de vital importancia estos huevos. Uno de estos huevos de dragón será para la otra hija de Daemon que no tenía uno, y para que todos los hijos de Rhaenyra puedan ser jinetes de dragón. Bela es una de las hijas gemelas de Daemon y de Leina. Por si lo estaban confundiendo, Bela es la hermana gemela que sí tenía un dragón, por lo tanto es a quien Daemon le estuvo enseñando Alto Valyrio. El Alto Valyrio fue un idioma que escuchábamos poco en Juego de Tronos. Aquí en la serie de House of the Dragon nos han mostrado que los hijos de los Targaryen tienen la necesidad de aprenderlo, y podemos ver como Jaeserys Velaryon aprende y practica el idioma para poder hablarlo fluidamente como su madre. Ver a Jaeserys preparándose para ser un futuro rey es un contraste de la manera en que vemos el poco interés de Aegon. La mesa tallada con el mapa de Westeros es la misma que se encontraba en Dragonstone y que vimos algunas veces en la serie de Juego de Tronos. Cuando Rhaenyra y Daemon llegan a Desembarco del Rey, la única persona ahí para saludarlos es Lord Gaswell, a quien se vio anteriormente en House of the Dragon la temporada 1 en el episodio 6, y esto establece muy bien su papel en la danza de dragones. Gaswell es leal a Rhaenyra, y esto hace que tras la muerte del rey Viserys se convierte en un peligro para los verdes, por lo que al igual que muchos seguidores de la princesa, él será encarcelado y muchos de ellos incluso serán asesinados. Podemos ver la nueva remodelación de la Fortaleza Roja, donde se puede ver que Alicent ha decidido decorar y colocar para todos lados la estrella de Siete Puntas. La estrella de Siete Puntas también se ve en los dos collares que usa Alicent, uno grande y uno pequeño, todo lo cual refleja cuán apegada está a la fe que trata de aparentar esta reina, pero sabemos que en el fondo solo es la fachada. Además de por sus creencias religiosas, Alicent se une más a la fe de los siete porque los ve como potenciales aliados, porque la fe nunca ha terminado de aceptar del todo las costumbres Targaryens como teniendo un gran ejemplo el incesto. La princesa Rhaenyra lleva a sus hijos a que conozcan a su abuelo, sus hijos que tuvo con un nuevo esposo. El mayor de ellos lleva también el nombre de Aegon, el Conquistador, y el menor de ellos lleva el nombre de su abuelo, Viserys. Esta elección de nombres es algo que le molesta mucho en la novela Alicent, porque lo ve como una amenaza. Cuando a Viserys le presentan a su bebé Tocayo, dice que es un nombre digno de un rey. Aunque es el hermano de Viserys, Aegon es quien se sentará primero en el trono de hierro. Él también será coronado después de él, convirtiéndose en el rey Viserys II. Y vemos que a Daemon le da curiosidad el té que le están dando a Viserys. No se confirma que el té tenga algo más que un analgésico para el dolor, pero la manera en la que se encuentra Viserys y su pronta muerte nos hace sospechar que algún veneno estuvo jugando con su salud. Alicent habla con uno de los caballeros de la Guardia Real al que confunde y lo llama Sir Arric, pero nos hacen ver que se ha confundido y se trata de Sir Arric, y se trata de uno de los hermanos gemelos idénticos y ambos son parte de la Guardia Real. En la novela de Fuego y Sangre, se supone que Sir Arric reemplaza a Harwin Strong como espada juramentada de la princesa Rhaenyra, y por lo tanto es un aliado de ella. Estos hermanos jugarán un papel importante en la jugada de esta guerra civil, porque tener un gemelo idéntico en cada bando es un elemento útil. La escena de Alicent cubriendo el abuso sexual de Aegon es una que da escalofríos, La manera en como quiere infundir temor en la muchacha, y como aquí no le parece problemático el uso de test abortivos para eliminar cualquier problema que pueda surgir, pues claramente esta actitud en comparación con la que tuvo con Rhaenyra, la hacen ver como una mujer misógina, que no ve con gravedad la conducta de su hijo. Y la manera en que Alicent defiende a Aegon y le soluciona sus problemas, se parece bastante a como Cersei Lannister era con sus hijos, sobre todo con Joffrey. Después de llegar a Desembarco del Rey, Rhaenyra encuentra a Rhaenys en el arciano en el bosque de los dioses de la fortaleza roja. Es una elección interesante que continúa alineando a los Targaryen con los viejos dioses. Aunque Aegon el Conquistador se convirtió a la fe de los siete, en gran parte como un movimiento político, esto proporciona un contraste más claro entre los verdes y los negros de la serie. A medida que Alicent se ha vuelto más religiosa y conservadora, está cada vez más dividida de los Targaryen, que siguen regresando a este árbol con ideas más liberales. Elena parece buscar a la doncella que le ayuda con sus hijos, y a estas alturas ya se ha casado con su hermano Aegon, y seguramente ya tuvo a sus hijos gemelos, un niño y una niña. Y nos muestran en este episodio las grandes habilidades de lucha de Aemond, quien a diferencia de su hermano, está más interesado en el combate y en los cargos políticos, y se dice que a pesar de perder un ojo, era muy bueno con la espada. Rhaenyra va a visitar a su padre de noche, y es ella quien saca la conversación de la leyenda de hielo y fuego, conversación que Viserys retomará al final del episodio, pensando que hablaba con Rhaenyra, aunque realmente hablaba con Alicent. La princesa le hace saber a su padre el gran peso que ha puesto sobre sus hombros, y que no es un cargo que pueda defenderlo ella sola. Más adelante le van a volver a decir lo mismo al rey, que ha cambiado las leyes solo para poderle dar este lugar a Rhaenyra, es esta profecía lo que los libros no explican del todo, por qué Viserys se enfrentó a todos y jamás quiso cambiar su decisión sobre el gobierno de Rhaenyra. La enfermedad de Viserys es lepra o algo similar a ella, tal como revela el episodio, ha disfigurado su rostro y lo ha visto perder un ojo, pero también parece que tiene relación con los cortes que se ha hecho por el trono de hierro. El deterioro que tiene el rey hasta cierto punto podría ser una metáfora de lo que significa estar sentado en este trono, que a pesar del gran poder, no es algo sencillo de llevar. Con la llegada de Baemon Velaryon peleando por el trono de Driftmark y la sucesión de su hermano la Serpiente Marina, nos dan una probada de lo que podría llegar a ser un conflicto más grande, al poner en duda la legitimidad de los hijos de Rhaenyra. Cuando se revela que los maestres han estado ayudando con la enfermedad de Viserys por orden de Alicent, Rhaenyra y Daemon se burlan de que por supuesto, los maestres lo han estado ayudando. Aunque en general se supone que los maestres son leales a quienes sirven, la casa Hightower tiene una larga historia con ellos, por esto es que hay una sospecha muy grande de que este tratamiento que se le está dando al rey podría tener algo negativo. En la escena familiar, Elena hace otra profecía, ya hemos visto como esta parte del personaje está siendo extendida más por la serie. Habiendo predicho previamente que Aemond perdería un ojo y gran parte de la danza de dragones al repetir la siguiente línea en el episodio anterior, Carrete Verde, Carrete Negro. Sin embargo, aquí hace otra extraña advertencia durante la escena de la cena del episodio 8 diciendo, Cuidado con la bestia debajo de las tablas. La interpretación que le podemos dar a esto es claro que al hablar de la bestia se trata de los dragones porque es lo más obvio de esta serie. Otra posibilidad es que se refiera a Misaria a quien se conoce como el gusano blanco y por lo tanto se ajusta a la idea de estar debajo de las tablas operando bajo la tierra. Aunque no es exactamente una bestia, el episodio 8 muestra que Misaria es visitada y nos revelaron previamente que pudo estar relacionada con quien informó a Otto Hightower sobre la noche en la ciudad que pasó Rhaenyra. Ahora la relación que habría con Misaria y una advertencia importante es lo que sucederá más adelante con los mercenarios Sangre y Queso, unos que fueron contratados por orden de Daemon para darles un golpe bajo a los verdes. Por último, no descartamos que esta profecía de Leina sea completamente nueva y algo de los personajes que las novelas no nos han revelado va a ocurrir. Tendremos que ver cómo es que se desarrollan todos estos hechos. En el discurso de Viserys nuevamente vemos que Rhaenyra es la primera en hacer una respuesta de paz. Ella nos ha demostrado que sabe cuándo es mejor bajar la guardia para llegar a algún acuerdo. No es la primera vez que ha intentado esto con Alicent, pero siempre termina por enfrentarse a una negativa. La risa de Lucerys es una risa porque la cena le recordó la broma que le hicieron a Aemond con el puerco de las alas. La verdad, después de hacerse jinete de Vhagar, el dragón más grande, parece infantil de Aemond que le siga dando réplica a una burla tan insignificante. El odio que se tienen los hijos de Alicent y Rhaenyra también es algo que se les ha ido enseñando con los años. Los vimos en varios episodios crecer y que estas diferencias se hicieran más grandes cada vez. Por eso es que estalla la guerra civil, porque es un conflicto que es asumido por demás generaciones. Alicent es quien está con el rey en sus últimos momentos y como mencionamos, escucha lo que dice el rey, pero no se da cuenta que no va para ella el mensaje. Viserys hablaba de la profecía de canción de hielo y fuego y del príncipe que fue prometido. Cada vez la daga de Aegon y esta profecía adquieren más significado en la serie. Y sabemos que todos están adelantando porque la amenaza del norte no llegará hasta la serie de Juego de Tronos y será un Targaryen que pensó que era un bastardo el que logre unificar a un ejército para enfrentarlo. Aegon V, o mejor conocido como Jon Snow, es quien llena mejor los espacios en blanco de esta profecía. Pero bueno, estos fueron los 34 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste en el octavo episodio de la serie de House of the Dragon. De igual manera, si te interesa conocer el todo explicado de este episodio o todos los datos y curiosidades que no viste del capítulo anterior, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all.